Hola, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las plantas en el puerperio de la mujer del ande. El puerperio en la mujer del ande. Para entender mejor, hablaremos acerca del significado de puerperio. Es el periodo de tiempo que dura la recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre 5 y 6 semanas. La puerpera, para evitar el sobreparto, deberá permanecer en cama sin levantarse, por lo menos 15 días. Mucho menos deberá tocar agua fría. Para que la mujer rehabilitada por el enorme esfuerzo realizado durante el parto recupere sus fuerzas, sus familiares más cercanos efectúan la ceremonia costumbrista del Unu Waltai o Waltai Chikui. Este ritual se inicia con la preparación de un amasijo de hierbas medicinales o Jampi Korakuna, entre las que están flores de yahuachonca, chirichiri, salvia, llanarroco, chinchirrico, muchuy, zapatilla y romero. Todo esto se muele en un batán hasta que se logra una sustancia verde espesa, la que se pone a hervir en una olla de barro. En esta ocasión la realizaron en una olla de aluminio, añadiendose chancaca, alfeñique, bálsamo de arnica y alcohol, hasta que se forma una masa. Este preparado en ausencia de flores en épocas de sequía se hace con las raíces y tallos de las mismas plantas. A esta masa se agregan piedras de río calientes, en algunas ocasiones caramelos para que chupen las enfermedades. Bueno, algunos también me comentaron que podía haberle agregado el alcohol en el que hacen macera a esas pequeñas serpientes que se encuentran, porque muchos la utilizan para frotaciones, para dolores, también algunos le agregan eso. La ceremonia del Unu Waltai o Waltai Chikui se realiza por lo general a los tres días de producido el parto. Aunque realmente esto puede ser después, lo importante es que no se deje pasar muchos días. El Unu Waltai o Waltai Chikui se realiza de la siguiente manera. Estando la purpura desnuda, se procede a darle suaves masajes, al mismo tiempo que se le va untando las diversas partes del cuerpo, inclusive el cuero cabelludo, hasta que quede totalmente cubierta, con la masa caliente antes mencionada. Se comienza por la cara, las manos y se termina en los pies. Dicen que esto se hace para arreglar los huesos y que estos vuelvan a su posición normal. Inmediatamente después, se procede a envolverla fuertemente, con mantas que fueron calentadas al sol, una sobre otra, cuidando que la mujer tenga las manos pegadas al cuerpo, hasta dejarla prácticamente como un fardo, como ustedes pueden apreciar aquí. Solamente queda libre la nariz, para que pueda respirar. Luego se le da a beber un jarrón de caldo de cabeza, lo más caliente posible, para que transpire copiosamente. Así permanece tres o cuatro horas, al cabo de las cuales se la descubre poco a poco, evitando que se resfríe y se le seca con trapos limpios. Con este procedimiento, se logra que la mujer recupere las fuerzas perdidas, se le facilite que su cuerpo retorne al estado anterior al embarazo, y que se vayan con el sudor todos los males que le produjo la gestación. Para completar el tratamiento y limpiar su matriz, la mujer que desembarazó toma mates de chirichiri cada tres horas por ocho días consecutivos, y cuida que en su dieta no contenga papa ni sal. Considerando todo lo descrito y visto en el video, se puede observar que en el periodo del puerperio, se presta más atención a la madre que al recién nacido. ¿Qué tal chicos? ¿Les gustó el video? No olviden suscribirse a mi canal y compartir mi video. Chao chicos, los dejo, voy a seguir disfrutando de este hermoso bote. Chao chicos, los dejo, voy a seguir disfrutando de este hermoso.